La Corporación Ganadera y Pantera firmaron un convenio con el objetivo de buscar la convivencia entre ganaderos y los fernilos silvestres debido a los casos que se registran en el país. El primer caso histórico que existe en la Unidad de Atención de Conflictos con Felinos fue el 9 de marzo de 2013 y el más reciente fue el 16 de junio de 2023. En este periodo, si hablamos de la zona sur desde el año 2013 en adelante, se contabilizan 41 ataques, de esos 35 fueron arreces, caballos, ovejas, cabras y cerdos. Además de esos 35 ataques, 25 fueron causados por puma, uno por jaguar, uno por coyotes, dos por perros domésticos y en seis ocasiones no se logró identificar el depredador. También se presentaron cuatro ataques a abejas de coral, dos fueron causados por manigordo, uno por zorro pelón y en una ocasión no se pudo identificar al depredador. Y se dieron dos ataques a animales de compañía o mascotas específicamente en perros. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones se logró identificar el depredador. Todos esos ataques se concentran en cinco cantones, siendo Cotobrus el menos afectado con un caso, Golfito tres casos, Buenos Aires siete casos, Osa doce casos y Pérez Celedón es el cantón que más ataques registra, con 18 casos. Este convenio va a tener un gran beneficio para los ganaderos, sobre todo para los ganaderos que están en zonas de convivencia con felinos, porque la idea es evitar que el felino ataque el ganado, que ataque a los terneros de las fincas productoras de ganado. Pero sobre todo también, dentro del marco de sostenibilidad, evitar que el ganadero tome represalias contra el felino. La idea es una sana convivencia y esto se logra con prácticas de manejo bastante sencillas, bastante comunes, que al fin de cuentas también va a generar una mayor rentabilidad en la finca. Entonces es un ganar-ganar. La corporación ganadera se compromete con la sostenibilidad, se compromete con la eficiencia, se compromete con la carbono-neutralidad y también con la convivencia con los felinos. Bueno, este convenio entre Pantera y Corfoga es muy importante, porque realmente una de las principales causas de muerte de los felinos es cuando entra en conflicto con la ganadería. Entonces nosotros desde hace años venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Energía para poder buscar soluciones a los finqueros, que realmente no quieren matar a los felinos, pero no encuentran, digamos, la forma de hacerlo. Entonces el convenio que el día de hoy firmamos con Corfoga es muy importante, porque nos permite mejorar el manejo del ganado en las diferentes fincas a lo largo del país, porque sabemos que esa es la principal razón por la cual los felinos pueden tener acceso al ganado y atacarlo. Entonces es bien importante por eso. Con esto buscan hacer conciencia. Las zonas más conflictivas en cuanto al tema de depredación de ganado, por parte tanto del jaguar como el puma, que son los más comunes, aunque también se puede dar con felinos más pequeños, con aves de corral, digamos. Son varias, digamos. En realidad el problema está a todo lo largo del país, pero sí hay unos puntos calientes. Podemos decir, por ejemplo, en las afueras del Parque Nacional Tortuguero, es un punto donde hemos estado trabajando con la comunidad de Lomas. También en la zona norte, todo lo que es el refugio día silvestre mixto maquenque, en la zona de los chiles y toda esta área, en los alrededores de la cordillera de Guanacaste, en fin, casi que en general en Osa, en Talamanca, casi que en general, donde están los bordes de las áreas protegidas y donde normalmente estas especies de felinos viven, que confluyen con áreas de pastura, donde hay ganadería, entonces ahí es donde tenemos este tipo de conflictos. Con este convenio se espera trabajar para la convivencia entre los felinos y el ganado.